Llega a la pantalla la película más divertida del siglo. Checa, ¿dónde vas? Negro, ¿me das un empujoncito? Juan Carlos Saltavilla, Juan Carlos Calabró. ¿Saltavilla, dónde vas? Che, vení que te presento fantástico. ¡Para, loco! Ningo y Aníbal en la mansión embujada. Y la actuación es Tristán y un elenco de primeras figuras. Buenas noches, padre. Buenas noches, hijo. Allá va. ¡El cura! ¡El cura! ¿Qué pasa ahora? Apareció el cura. ¡Qué cura! ¡Conteste! Caca, 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 caca. ¿Pero qué está diciendo? Caca, caca, casi me quedé sin voz. Aníbal, las papas ya están listas. ¡Allá! ¿Qué te pasó? Dime que me hace un juguilete. Usted se reirá de miedo. ¡El ahorcado! ¡El ahorcado! ¡El ahorcado! Ahí, en la pared. Pero si yo lo vi, lo vi. ¡Estaba... ¡Bingo, rajemos! ¡Esta casa está embrujada! ¡Pantapa! ¡Padre! ¡Dios lo bendiga! ¡Hay un ladrón que me quiere matar! ¡Sálvenme! ¡Haya paz! ¡Oh! ¡Qué cara tenés! ¡Y que tú irás de velorio! Más o menos. Con los misterios... de la mansión embrujada. ¡Mirá qué despelote! ¡Quieto! Y levantá las manos lentamente. ¡Usted no! ¡El de bigotes! ¿A qué le revolver? ¿Quién, yo? ¡Sí! Bueno, si no explica cómo... Permiso, don asesino. Agárrelo. ¡No, a él no! ¡Al revólver, un beso! Y llorará de risa. Vea en acción al cocinero más eficaz. ¿Querés una pastilla de ocalitos? Tomá. Chupala que buena para el aliento. Perdón. Yo quiero ser tu galán. Yo quiero ser tu varón. Yo quiero ser el primero en despertar tu pasión. Yo quiero ser tu galán. Escúchame. El viejo, antes de que lo echaran de aquí, maldijo la casa. Y dijo que aquí iban a pasar crímenes terribles. Después, subió al altillo y se ahorcó. Y parece que desde entonces, la casa está embrujada. Mingo y Aníbal. En la mansión, embrujada. Mingo, otra vez jugando al crimen perfecto. Hombre grande, jugando al policía y al ladrón. Y para colmo, con un revólver de jugueto. ¡Caballo sequino! ¡Vamos, Aníbal viejo! ¡Bingo! Este caballo no tiene cabeza. ¿Pata tiene? ¡Pata sí! ¡Entonces rajemos! ¡Bingo! ¿Dónde está, mi chinta? ¡Bingo! ¡Una ciénaga! ¡Una ciénaga! ¡No! Por suerte no es una ciénaga. ¿Qué? Son arenas movedizas. ¿Todo listo? Todo listo, doctor. Hormigas. Allá voy. ¿Qué han hecho? Lo que nos pidió. ¿Pero qué hiciste, Bingo? Lo rompiste el vivero. Pero te aseguro que no quedó ni una hormiga. Otro éxito del director, Enrique Carreras.